En el nombre del Señor, ahora en el proceso, Padre, misericordioso, bendice sus hijos tuyos, para que siempre, Padre, de siempre, sea su origen, en cada momento de su vida, que sepan rogar a la persona de la vida y 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 a la persona de los hermanos. Porque es tu nuestro Señor, y el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompaña siempre, podemos ir en paz. Señor, gracias a ustedes. Un semana, un día de hoy, si tuviste la persona de los hermanos, tenemos la vida de los hermanos y la persona de los leyes. Ya que nos interesa, como la de la Madre, hasta en el que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, nos podemos ver, y venga una nueva buena tarde. Amén. 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 Amén.